Yo soy Daniela Borbón. Tengo 15 años y me gusta y me apasiona mucho el baile. Disfruto de él los días que estoy estresada porque puedo relajarme y olvidarme de todo. Cuando bailo es un momento de mi vida cuando expreso mis sentimientos. Y lo disfruto mucho. Me gustaría llevarlo siempre como parte de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me emocionan mucho estos detalles porque me vienen a la mente muchos recuerdos. Cuando ustedes estaban chiquillas pero principalmente a tu hora que ya vas a cumplir tus 15 primaveras. Te recuerdo cuando estabas chiquilla cuando te peinaba y te decía, ay Dani que greñuda andas. Y luego ya me quitabas la mano y me decías, ay abuelita me parezco a ti. Chocolatera, greñuda, muy panera, porque tú dices que eras muy chirota, que eras muy brincona. Y pues ya me quedaba yo con esos recuerdos y cuando jugaban se metían al clóset de ellas, las dos. Y yo cerca de ellas oía sus pláticas, como remeraban a su mamá, su mamá tan trabajadora. Y ellas pues era lo que veían ellas, decían, ay mi mami, vámonos a pasear por ahí. Y no, voy a, tengo mucho que hacer, voy a ir a recoger y, ay señora, dice, fíjese, tengo que ir a recoger a mis niñas y tengo que ir a abrir la carnicería. Tengo muchos problemas y no, ya venía por ellas y pues a mí me gozaba yo mucho con ellas cuando me peinaban ahí en el jardín. También eran unos recuerdos, son recuerdos muy bonitos para mí, que quisiera que volvieran, volvieran otra vez. Mi Dani, pues qué te puedo decir hija, que te adoro y en ratos siento tristeza que pase el tiempo, porque ansío verte ya vestida como princesa. Dios me ha concedido llegar a la edad de que puedo gozarlas. Te admiro mucho, mija, y veo tu tenacidad del baile, tus ejercicios, que Dios la ilumine, la bendiga y que algún día se le conceda su proyecto que tenga de vida. Y ansío verla vestida, su vestido con sus 15 años, para verla como una princesa, que para mí eres eso, mi hija. Que Dios me la bendiga y la quiero mucho, mucho, mucho. Su abuelita Marta, que la adora. Bueno, estas nietecitas mías han sido muy afortunadas, porque sus padres les han celebrado sus 15 primaveras, ¿verdad? Yo tuve las cuatro hijas y desgraciadamente nomás a una le celebramos sus 15 años, ¿verdad? Estas niñas creo que son afortunadas, deben estar orgullosos de sus padres, de que se han preocupado por darles lo que les gusta a ellas, ¿verdad? Sí, pues qué bueno que sean buenas hijas, para que en el futuro, pues siempre estén agradecidos con sus padres, ¿verdad? Dios los ayude y tengan, pues yo creo que un buen fin en la vida. Mi nieto los quiero mucho. Dani, quiero que sepas que te quiero mucho. Disfruta tu etapa y gracias por siempre cuidarme. Y yo también te voy a cuidar, aunque esté más chiquito. Y quiero que sepas que te quiero mucho. Y gracias, Dani, por todo lo que me has cuidado. Y ya. Dani, quiero decirte que te quiero mucho, que siempre estaré aquí para apoyarte, para cuidarte y para aconsejarte. En cualquier momento, no dudes en pedirme mi apoyo. También quiero decirte que aunque nos peleemos, siempre vamos a estar juntas. Y como dicen, hermanos que no se pelean no son hermanas. Y como tú ya me dijiste, ya no crezcas porque estás muy grande, ahora yo te lo digo a ti. Te quiero mucho y no dejes que nadie te arruine este día. Disfrútalo mucho. Dani, desde el embarazo, fue una niña muy especial. Al nacer, el tenerla, fue una experiencia maravillosa. Verla con tanto cabello, no se me olvida ese día, y sus cachetitos como una manzana. De bebé fue muy quieta, tranquila, gordita, cachetona. Todo lo contrario a como ella es ahorita. Ahorita es una niña muy inquieta, activa. Es una niña muy especial, dedicada, persistente en lo que hace, en lo que le gusta. Yo la admiro. La admiro porque es una niña tenaz, con metas. Y le encanta luchar por lo que le gusta, sobre todo por el deporte. Es una niña muy disciplinada. Es una niña noble, de unos sentimientos muy lindos. Y pues yo quiero decirle que le pido a Dios sabiduría. Para poderla guiar y poderla estar en los momentos que ella me necesite. Quiero que sepa que soy su amiga. Y que la amo. La amo con todo mi corazón. Mi paloma blanca. Te quiero. Todo orgullo de un padre es ver a sus hijos formarse, crecer y que disfruten de la vida. Yo en ti disfruto cada momento lo que tú haces. Cómo le pones empeño a tus cosas. Cómo disfrutas hacer ejercicio, correr, brincar. Y eso, no te imaginas la satisfacción tan grande para un padre. Ver cómo disfrutan de la vida. 15 años. 15 años es una etapa nueva de tu vida. Que tienes que disfrutarla aún más. Sigue nuevas experiencias. Sigue tu estudio. Tu carrera. Lo cual te pido, sigas como hasta lo has hecho ahorita. Siendo así dedicada para que tengas éxito en la vida. Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Para que ustedes sean un espejo. Y puedan seguir un poco mis pasos. Daniela, para terminar mis palabras. Solo quiero decirte una palabra mágica. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Cuentas conmigo. Para lo que tú quieras. Sigue como hasta ahorita. Para seguirme llenando de orgullo en mi vida. Que es mi satisfacción más grande. Mis hijos. Sí, tengo un bonito recuerdo. Cada sábado me las llevaba a su mamá a que las cuidara. Y sí, era una niña muy... Me seguía mucho. Me seguía mucho. Y no era nada latosa. Siempre fue una niña muy buena. Daniela, quiero decirte que estoy muy orgullosa de tenerte como nieta. Porque eres una niña muy bien portadita y muy estudiosa. También quiero decirte que te quiero mucho. Que quiero felicitarte en este día tan maravilloso que has llegado. A la edad de tus 15 años. A la vida más importante. Le pido mucho a Dios que sigas muy bien. Adelante. Que sigas adelante. Tú sabes que te quiero mucho, mi hija. La abuelita. Hola, princesa. Felicidades en tus 15 años. Primero que nada, te quiero decir que te quiero mucho. Y tú ya lo sabes. Estoy muy feliz de estar en tus 15 años. De volverte a ver después de un buen rato. Quiero que sepas que... Que para mí tú eres una persona muy especial. Me encanta la personita que eres. Me gusta tu sencillez. Me gusta el carisma que tienes. Me gusta que estás siempre sonriendo. Sin duda alguna, Haces de nosotros mejores personas. Espero nunca cambies. Quiero desearte, y ahora que no eres una niña, Quiero desearte muchísima suerte en cada meta y propósito que tengas de ahora en adelante. Yo sé que todo te estará bien. Confío en ti y quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea. Yo sé que no nos vemos diario, pero tu hermanito está ahí. Ya. Solo quiero decir que me siento bendecida por la familia que Dios me dio. Porque siempre están conmigo, me dan su apoyo incondicional. Porque están conmigo en las buenas y en las malas. Porque me apoyan en lo que me gusta. En el deporte. Quiero darle las gracias a mis tíos, a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelos, a toda mi familia. Y a todos mis amigos para acompañarme en un día tan especial para mí. Y quiero también darle las gracias a Dios por la familia que me dio, porque los quiero mucho y porque me dieron la oportunidad de disfrutar este día tan maravilloso. Para estar al lado de ustedes y convivir un momento inolvidable y divertido. Y gracias y los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.